Ya tenemos a Agustín Garizábalo con nosotros, bienvenido a Programa Satélite, te habla Karina González, de verdad un placer tenerlo aquí, saber que es una de las personas que ha descubierto tanto talento colombiano, en especial costeño, para nosotros es un verdadero placer que nos hayas concedido esta entrevista. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muchas gracias Karina, muy buenas tardes para todos, especialmente para todos los oyentes de este programa, y si no, tranquilo, tranquilo porque siento que he venido realizando un buen trabajo y eso se refleja en los resultados. ¿Qué sientes tú cuando ves a estos jugadores triunfar en Europa y que tú hayas sido parte de ese éxito? La relación con ellos es muy estrecha en el proceso, yo creo que es un proceso de acompañamiento que permite interactuar permanentemente con ellos, con los padres, con los entrenadores, viendo cómo entrenan, cómo gestionan sus situaciones sociales, la convivencia, entonces es todo un proceso que permite tener una idea clara de quién es el jugador, y entonces uno va anticipando si realmente le puede dar, puede dar la talla o no. Entonces uno, de alguna manera, es como armar un rompecabezas, a uno poniendo la ficha de tal forma, hasta cuando uno ve que ya eso tiene algo de forma y lo presenta al Club Deportivo Cali. Antes, pues también hay que decir que yo pertenezco a una institución que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer con ese proceso, y por eso finalmente los muchachos terminan triunfando, porque yo hago lo que me corresponde antes que preparar al joven para que llegue con una serie de cosas anticipadas, obviamente la competencia es bien fuerte, y ya el resto del trabajo pues lo realizan los técnicos, el psicólogo, la trabajadora social, y todas las personas que trabajan en ese procesamiento allá en el club. Agustín, ¿y por qué Cali no Junior? Bueno, Karina, esa pregunta siempre me la hacen en toda Colombia, pero es que yo estoy en Cali hace 22 años, cuando Cali fue uno de los primeros equipos que organizó sus divisiones inferiores. Junior cuando eso, pues no le apuntaba mucho a ese tema, ahora sí, ahora tienen toda una estructura, pero están relativamente, son nuevos en eso, hace unos 5 años que realmente le han venido poniendo interés al tema, pero ya yo tengo un camino trajinado en la ciudad de Cali, tengo en este momento unos 15 jugadores que están en proceso de ir al equipo profesional, entonces yo ahorita mismo pues no puedo salirme, no puedo retirarme de allá, porque primero que me han correspondido en lo que hemos necesitado, y segundo porque estoy precisamente a la expectativa de todos esos proyectos que están en ese proceso. Agustín, ¿se gana bien siendo bojeador? Bueno, en mi caso los primeros años no, era un simple auxilio que me daban, pero ya cuando comenzamos a ver resultados, sí, me llamaron, me hicieron un contrato fijo, ya con todas las prestaciones, y sí, hace un tiempo para acá, logramos también conseguir unos estímulos por cada jugador que llegue al fútbol del exterior, o sea que se logró una comisión de éxito, entonces puedo decir que sí, en el caso mío sí, sé que hay muchos equipos que tienen también esa figura, pero es una figura incipiente, y seguramente estarán ganando como cualquier entrenador de divisiones menores. Tremendo. Mateo, yo sé que tú tenías una pregunta para Agustín. Sí, profesor Agustín, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es esa identidad del Deportivo Cali que usted mencionó que es tan clara? ¿Y cómo se desarrolló esa identidad? ¿Se hizo en conjunto con los bojeadores o cómo se hizo eso? Bueno, cuando ellos me llaman a mí, ya existía el Plan Nacional de Beduría. Había un bedur en casi todas las zonas del país, menos en la costa. Y el profesor Carlos Julián Burbano, que era el jefe en ese momento de divisiones menores, vino a Barranquilla, me contactó, y nos conocimos como dos meses, y finalmente me invitaron a trabajar haciendo parte de ese programa. El tema es que en alguna ocasión América de Cali fue seis veces campeón consecutivo del fútbol colombiano. ¿Te recuerdas? Entonces el Cali fue un momento en que dieron, bueno, nosotros o cambiamos, o reorganizamos esto, o desaparecemos, porque obviamente en América se llevaba siempre todos los honores. Cuando vendieron el PIB, el derrama, y montaron el esquema de tal manera que le apuntaron a las divisiones inferiores. Entonces por ahí comenzó, ensayo-error, ensayo-error, y finalmente estructuraron una serie de mecánicas, o de procesos, de protocolos que son los que nosotros usamos. Y esos protocolos, ese proceso, se mantiene igual, no importa quién sea el técnico, ¿verdad? Es algo estable que se planea para 10, 20 años, ¿no? Me imagino. Sí, señor. La verdad, pues el Cali considera las divisiones menores como una unidad de negocio que funciona de alguna manera, es autosuficiente, y tienen unas políticas bien claras. Inclusive a los técnicos que llegan hace unos años para acá, les dicen, la intención es tener el mayor número de jugadores de divisiones menores en el equipo profesional. En este momento tenemos creo que 15 o 18 jugadores nacidos en la cantera, en el equipo de primera. Entonces ya hay una política del club, diferente a otros clubes que de pronto tienen otras políticas que son perfectamente válidas. No todo el mundo está en la condición de ensayar jugadores jóvenes, que es muy difícil. Muchas veces fracasan, muchas veces no se consolidan en los primeros años, sino que tienen que ir a otro equipo y después regresar. Pero no todos los equipos tienen esa política de su negocio y entonces hay que entenderlos también. Bueno, aquí en la costa obviamente se queja que Junior ahora mismo no tiene muchos jugadores costeños y hemos escuchado que en Cali también hay quejas que por qué no el Deportivo Cali le da la oportunidad más a los costeños que los caleños. ¿Por qué funcionan los costeños allá en Cali? Hay varias ventajas. Primero creo que yo acá en Barranquilla, después de 22 años de trabajar en esta actividad, he llegado a la conclusión de que yo no descubro talento, sino que descubro proyectos. Entonces vimos un proyecto y comenzamos a acompañarlo a ver si finalmente encaja dentro de lo que están esperando allá. Ese proceso dura dos o tres años, lo vimos competir, lo vimos en situación de ventaja, cuando gana, cuando pierde, cómo maneja sus relaciones, porque él tiene que ir a convivir a la ciudad de Cali. En fin, luego de eso, ese muchacho va a la ciudad de Cali y va a una casa hogar donde lo controlan. Es diferente, por ejemplo, a un muchacho que vive acá en Barranquilla, que prácticamente lo controlan sus papás, pero muchas veces los papás no controlan nada. También lo acagüetean, como se dice aquí. En cambio, allá a las nueve de la noche tiene que estar en su casa hogar la exigencia de la competencia. Y tenemos una serie de gente, psicólogos, trabajadora social, el director de divisiones menores, que es un científico y que le mide una cantidad de cosas. El jugador sabe que está en divisiones menores, pero ya está en una situación de exigencia máxima. O sea, aquí en la costa, cuando el jugador sale de la cancha, el club ya se desconecta. Mientras tanto en Deportivo Cali, ellos están preocupados por todo ese... El bienestar del jugador en general. Por la formación. Y mire que le pasa al caleño allá. O sea, los caleños que llegan allá tampoco son muchos, porque también pasa lo mismo. Sí. Entonces, el que viene de afuera tiene esa ventaja. Lo ponen aparte y le dan todas las herramientas, pero también todas las exigencias. Prácticamente lo condicionan a que tiene que llegar al equipo profesional sí o sí. Profe, le habla a Cyril Guedos. Para redondear ese tema, usted habló ahorita que es difícil, digamos, tomar los jugadores de las ligas inferiores y moverlos a los mayores. Y eso me imagino que es una decisión que tiene mucho que ver no solamente con el talento futbolístico, porque es muy fácil también quemar a un jugador. O un jugador tener el talento, pero no la personalidad, ni carácter, etc. ¿Cómo es que uno toma la decisión así de buscar el momento correcto, de ellos enfrentar ese nuevo reto? Muy buena pregunta. Yo parto también de un principio. Yo digo que el talento no es innato. O sea, que el talento no es que la gente dice no, que tiene mucho talento. Yo pienso que no, que el talento es un resultado, es un producto. El niño viene con una serie de habilidades que le dan ventaja sobre los otros niños y eso es lo que normalmente le llamamos talento. Pero realmente esa es una habilidad que mientras no le pongas eso, trabajo, disciplina, carácter, un buen apoyo, competencia y salgas y muestres ese resultado en una competencia de alto nivel, sea ya en un torneo con la selección Colombia sub-15, sea en un sub-17 o sea ya en el equipo profesional. Mientras tú no digas en ese nivel que realmente estás mostrando ese resultado, no eres talento, o sea, es como, como digo yo, le digo a los muchachos, es como un hombre viene condicionado para ser papá, pero mientras no muestre al hijo, no es papá. Él tiene todas las condiciones, pero muestre al hijo. Mientras no muestre al hijo, no se puede decir que es padre. En este caso es lo mismo. Mientras no aparezca en las grandes ligas, no podemos decir ese es un talento, sino que es un proyecto que va subiendo y uno de alguna manera se va dando cuenta, como decíamos ahorita, ese rompecabezas, se van poniendo las fichas en los sitios clave y en un momento en que uno dice, bueno, nos atrevemos, sí, nos atrevemos y uno presenta al chico, algunos no triunfan, algunos fracasan cuando los pones en situación de escena y hay otros que se quedan y hay otros que inclusive tienen que mandarlos a otro equipo primero para que vayan un tiempo a una vez, para que hagan ese recorrido antes de venir a consagrarse en el equipo profesional. Agustín, de todas las historias que han llegado a tus manos, de todos estos jugadores de fútbol que han llegado a tus manos, ¿cuál es la historia que a ti más te gusta? Bueno, Karina, la verdad es que yo soy un contador de historia, o sea, a mí me encanta escribir, hablar, perfectamente pudiéramos hablar aquí toda la tarde si ustedes quisieran. Así es. Porque conozco en detalle realmente ese tema, entonces lo mío es eso, conocer realmente la historia del jugador, conocer cómo vive, cómo piensa, quién lo apoya y todas las historias de su manera tienen cosas importantes que decir. Sí. Entonces yo diría que de pronto, con tú lo de Muriel, para citar un caso de un pelado que está destacándose en este momento y que mañana juega contra el Real Madrid. Así es. Que Muriel arrancó, yo lo conocí cuando tenía como nueve años, en un equipito para allá en Santo Tomás, y yo dirigía la escuela barranquillera y él siempre nos metía goles. Yo veía que él no aparecía mucho. Y gordito ahí, le decían valenciano. Y mira, están atalantes. Como la bola le quedara por ahí rodando, gol. Eso no, eso no. Entonces yo hablé con el dueño del equipo para traernos los para la escuela. Pero un entrenador del junior que se llamaba, se llamaba Álvaro Núñez, lo habló con el papá y se lo llevaron para el junior. Y él estuvo cuatro años en el junior. Entonces, yo me desentendí de él porque obviamente yo no le estaba haciendo seguimiento si estaba en junior, pero de pronto un día Álvaro Núñez me dice, ya Álvaro estaba en la escuela barranquillera, ya no estaba en junior. Pero, ¿qué te acuerdas de aquel peladito que le decíamos valenciano? Bueno, en este momento, hace un año que no entrenan en el junior, dejó de ir. Vamos a traerlo como refuerzo a la escuela barranquillera a un torneo. Entonces así fue, lo vimos. Después el pelado pasó a la escuela ya oficialmente. Y durante año y medio le hicimos un acompañamiento. Fuimos a su casa, lo vimos. Entonces yo logré ver un partido en el Estadio Moderno donde cayó un tremendo abacero. Y ese día Muriel hizo 11 goles. No, 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 no. 11 goles. Ganaron 16 a 0 y él hizo 11 goles. Y yo estaba ahí, me recuerdo que me pedí una bañada de padre y señor mío, pero valía la pena. De eso se trata el seguimiento, de estar ahí. Esa es la clave. No, y él fue figura del partido. Hay otra historia muy linda, la de Cuadrado, por ejemplo, espectacular. Cuadrado viene acá a Barranquilla a un torneo a Cefal y yo lo veo con un equipo que se llama Macheter de Urabá. Imagínense. Entonces, ahí me encanta porque yo cuando veo que un delantero me produce risa, yo me quedo mirando. Entonces, me daba risa, me fui a ver los varios partidos y le dije al técnico, ¿cómo hacemos para seguir con él? Entonces, no, propia, allá en Urabá hay mejores que él. Entonces yo fui a Urabá, fui a su casa y todo. Bueno, hubo un momento en que mi jefe vino a Barranquilla y yo hice que el pelado viniera de Urabá, de Necocli, Urabá, con un profesor en bus, 15 horas. No puede ser. Entonces, cuando él llega, nosotros ya habíamos terminado la tercera actividad que se habían hecho en tres días. Y ya los pelados estaban, ya sabían, ya sabían, terminó el partido. Y yo le dije a mi jefe, este, profe de Gallego, iré, vino el peladito que yo le dije. Pero ¿cómo hacemos si ya terminamos? Que yo le dije a los pelados muchachos, vuelvan a uniformarse. Vamos a regalarle media hora a este niñito. Y lo hicimos así, los pelados volvieron y se cambiaron. Los pusimos a jugar. Él hizo un par de pilatunas, todo el mundo se echó a reír, listo, ahí quedó la historia. Pero otro día, seis meses después, yo voy a Sincelejo y veo que toda la tribuna de sombra estaba completamente llena. ¿Y qué pasó aquí? No, que hay un peladito y todo el barrio, el bosque se viene a verlo jugado. Epa, el peladito era... No, qué maravilla. Yo me imagino, Agustín, que tú debes estar preparando tu libro, ¿no? Pues sí, estamos en eso, Karina, la verdad, sí estamos. Definitivamente. Una serie de artículos y cosas en el Enaldo, en otras publicaciones. Porque sí, la verdad es que valdría la pena publicarlo. Sí, sí. Para muchos jóvenes que comiencen, que creen que eso es rápido, ¿no? Eso es muy difícil. En todo caso, lo de cuadrado es que ese torneo, él termina siendo el mejor jugador del torneo y goleador del torneo. Imagínate. Primera vez que le dan los dos trofeos a un solo muchacho. Entonces yo llamo a mi jefe y le digo, Nelson, este plan que ayuda a los sí o sí. O sea, acaba de hacer una demostración de lo que es un crack. Parece hijo de brasilero. Entonces dice, mi hombre, Agustín, yo te creo a ti, haz lo que tengas que hacer. Entonces así, güey, yo lo mandé en un torneo cubo en Cali. Había un equipo grabado que iba para ese torneo. Yo hablé con los profesores y lo llevaron como refuerzo. Este peladito llega a Cali como a las 12 de la noche. Y él tenía la dirección del profe Nelson Gallego, que había dicho que se lo mandara para su casa. Y él llegó allá. Allá habló de una persona, ¿no? Que yo vengo aquí porque Nelson Gallego me invitó y tal. Entró. Cuando vino Nelson Gallego, todo puyaito. Estaba tomándose sus alcoholes por ahí. Llega Nelson. Y no ve que ahí está. Hay un peladito que vino. ¿Cómo ha sido usted? ¿Cómo se llama? No, yo me llamo Juan Guillermo. Oye, usted no lo conozco. ¿Usted quién es? Entonces el peladito le puso a llorar. Vea, mañana usted se va de aquí. Ahora se queda, pero mañana se va de acá. Porque yo no lo conozco a usted. ¿Qué tal? O sea, el día siguiente es que me dice Nelson. Oye, Agustín, por ahí es un peladito. Y que de parte tuya. No es un peladito si ese era el pelado que yo te había dicho. Que venía, que tal. Bueno, ese día ese peladito hizo tres goles. Y después no querían fiesta con él. Porque se volvió como la mascota de Nelson Gallego con los dos amigos que estaban bajados en su casa en ese momento. Que era el Cunda Valencia y Abudelo. Unos jugadores del Cali que son antioqueños y que estaban de visita por allá. Qué maravilla. Bueno, vamos a concluir aquí con Benjamín Gutiérrez, que ha sido nuestro contacto con Agustín. Adelante, Benjamín. Bueno, Agustín, buenas tardes. Con tal Benjamín Gutiérrez. Ya, Karina lo dijo. Pero hay una historia que a mí me impacta y es el famoso CD. De Muriel. Sí. Leí en una crónica que te sacó un portal en Italia. Cuéntanos bien la historia, porque se dice que fue el que costó ese CD. Sí, pero tú dices que ese CD fue un regalo a una persona del lugar. Bueno, vamos a ver si Agustín nos aclara la historia. Para mí eso está claro. O sea, esa historia es mentira. O sea, que Junior haya cobrado un CD por Muriel, eso es mentira. Y ningún equipo profesional va a... O sea, es una cuestión de sentido común. Sencillamente ya el pelado había pedido sus papeles porque tenía un año que no entrenaba en Junior, que no jugaba. No lo tenían en cuenta porque él no estaba asistiendo. Cuando él viene a la escuela barranquillera, entonces ponen a una persona que, entre otras cosas, es un promotor de vallenato, a que vaya al Junior a esperar que le den el pajis salvo. Y él iba. La persona se llama Pajis Villanueva. Ah, Pajis. Ah, Pajis, el pomote. Claro. Pajis me va a entrar. Ayudaba a la escuela barranquillera. Y él iba a la sede del Junior. Y yo me enteré que el día que ayer le entregaron el pajis salvo, que le dijeron que ya... A Muriel y a un poco de pelado le entregaron su pajis salvo. Él tenía unos CDs ahí. Y una persona de la oficina le dijo, ¡Tanta vaina! Y nunca me ha regalado ni un CD. Y él le regaló un CD de Iván Villazón. Entonces, un día Muriel, cuando ya era famoso, por chaleco, cuanto es historia. Y ahí vino todo este tema. Y ahí se desarrolló toda esta historia. Sí, yo tengo inclusive una publicación de un periódico de Cali donde Muriel dice, hombre, realmente eso fue una broma. Una broma. Una broma que se ha hecho bastante popular. Rodolfo, vamos a concluir. No, y quería saludar. Simplemente no voy a hacer preguntas, como diría el abogado en el estrado. No más preguntas, señor juez. Porque es que lo que dice Agustín es cierto. Nos ponemos a hablar toda la tarde y no terminamos. Yo creo que Agustín es un personaje rico en vivencias, en experiencias, en sabiduría, porque es un hombre que ha vivido mucho y que ha aprendido de su actividad. Yo diría que es una Biblia colombiana o caribeña de fútbol. Cierto, y pudiera contar todas las historias macondrinas. Agustín, un abrazo. Tengo un rato que no he conversado contigo. Y bueno, me agradé encontrarte aquí en esta esquina que es Satélite, ¿no? Así es. Yo tengo una. Agustín, se la va. ¿Qué mal hay, Juan Carlos? Sí, Juan Carlos Rocha. Juan Carlos Rocha. Gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial para ti. La verdad es que hace rato yo no salgo de acá de mi casa porque estoy en este tema de pandemia. Yo creo que no tengo necesidad de exponerme. Entonces, me he cogido suave. Me he especializado, sí, en hablar por esta plataforma que mucha gente, hemos tenido contacto, pero la verdad, pues, como colofón final, termino diciendo, yo hago una parte, una parte muy importante, que es la detección del talento. Pero los papás tienen que apoyar muchísimo la familia, jugador talento, familia talento, equipo talento, entrenador talento. Si no, se daña, se daña. Y finalmente, el Club Deportivo Cali, que ya tiene sus cosas bien claras y a veces nos equivocamos, pero la mayoría de veces se acierta porque ya hay una manera de hacer las cosas que nos permiten dar ese reporte de éxito. Gracias. Profe Garizaro, es verdad o es mentira o es un mito de que a ti varias veces te han sosacado de junio, te han propuesto para que llegues a bombonar. Bueno, sosacado no, pero sí me han hecho propuestas con toda razón. O sea, porque ellos están viendo mi trabajo. Yo tengo muy buena relación con la gente de junio, no solamente con los entrenadores que casi todos trabajaron conmigo en algún momento, sino con los mismos dueños, con Arturo, con el mismo Antonio. Yo he hablado bastante con algunos directivos también, con el doctor Herrera. Tenemos muy buena relación. Nosotros no somos competencia. Yo creo que yo cojo uno o dos muchachos y Junior tiene la ventaja de tener sus divisiones menores aquí. Muchas veces les doy algunas orientaciones, cosas que yo veo que pueden mejorar sin problema. y creo que no ha habido ningún tipo de respeto, sino que al contrario, el Junior ha sido muy respetuoso con mi trabajo, pero yo realmente siento que mi trabajo se coteja o se articula más con la estructura que tiene el Cali en este momento que es lo que ha venido mostrando Junior, ¿verdad? Entonces, de pronto en algún momento Junior cambia esa estructura y puede que yo me venga para acá, no sé. Y no sé, no sé, la verdad es que... Ojalá, ojalá, ojalá. Agustín, ¿cuál sería el marcador tuyo para el Junior Millonario esta noche? Oye, es un conflicto de interés ahí. Ah, no, no, yo la verdad es que no. Casi nunca me pongo a adivinar porque el fútbol es una cosa completamente impredecible. Sí, exacto. Cuando uno menos cree, de pronto sale algo. Sale algo. Y a veces cuando uno dice, no, que el equipo está mal, que no sé qué, ese día salen las cosas. O sea, yo como soy de fútbol y sé cómo se hacen las putifarras. Bueno, es de soledad además. No hay otro riesgo de equivocarse cuando uno se pone a anticipar. Millonario es un equipo. Bueno, hay un millonario, hay un muchacho que yo tuve durante tres, cuatro años que se llama Daniel Ruiz y que viene con Millonario, un zurdo, un zurdito número 10 que estuvo en el Cali dos años. Finalmente no se concretó lo de él, pero yo sé que es un muy buen jugador. Ojalá tenga el chance de jugar un rato por acá y ojalá Junior pueda hoy, pues, mostrar lo que la gente está esperando. Así es. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, ha sido un verdadero placer. Quedas invitado siempre, permanente. Tengo como 10 preguntas más. Por favor, vamos a invitarte nuevamente porque es difícil solo 20 minutos. Agustín hizo parte del panel de satélite en una época o me equivoco, Agustín. Bueno, tanto como el panel de satélite en el programa La Chacha de los Sábados con Sarmiento Colay y Andrés Salcedo. Sí, sí, sí. Porque yo le meto el tema musical también. Entonces, yo metía musiquita, hacía una sesión que se llama Curiosidades Musicales y entonces ahí participaba en eso. Pero en satélite no, yo en satélite varias veces fui como invitado, pero nunca hice parte del panel. Pero sigue siendo parte, de verdad que sí. Un abrazo para ti, Agustín. Con gusto, yo sé que esto es un programa que se conversa sabroso, que es más que un programa deportivo, es un programa de variedad, rico en anécdotas y cosas. Entonces, yo creo que tengo el perfil para encajar ahí, ¿no? Nos echó el fly. Así es. Además, porque él es comunicador. Bueno, un abrazo para ti, Agustín. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias a todos.